hola que tal amigos y amigas y lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy buenos señores noticia de último minuto increíble pero cierto señores lo que acaba de suceder ahora mismo donde un hombre de apenas 45 años de edad fue encontrado sin vida en su apartamento tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y eso no es todo señores porque también tenemos en exclusiva las declaraciones de un nacional haitiano que éste dice cómo es que se consiguen los documentos cómo se consigue la cédula de la república dominicana tiene que ver este vídeo hasta el final y compartirlo porque las informaciones son de suma importancia antes de entrar en materia con estas informaciones quiero pedirte que te suscriba que actives la campanita de notificaciones parte esta información para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país así que sin más señores comencemos con las informaciones en el día de hoy el ciudadano de 45 años de edad llamado josé ramón castillo esteve fue hallado sin vida en avanzado estado de composición en el interior de un apartamento de su propiedad situado en el sector pekín al sur de santiago según las primeras informaciones se presume que castillo esteven habría tomado la decisión de ponerle punto y final a su vida aparentemente disparándose en la cabeza al tanto de que los comunitarios y conocido comentaron que los días previo a este suceso el hombre había mostrado sino de depre y había consumido alcohol lo cual podría haber influido en la trágica situación las autoridades están en proceso de investigar más a fondo el caso para confirmar los detalles y determinar si otros factores pudieron haber contribuido se insta a mantenerse atento para futuras actualizaciones sobre este caso bueno señores triste y lamentable lo que está sucediendo en el país cada día señores son más la persona que deciden ponerle punto y final a su vida también una noticia muy impactante que anda circulando en las redes sociales es de un pequeño señores que también hizo lo mismo supuestamente porque en la escuela lo relajaban señores y este optó por esa triste decisión y tenemos que el gobierno tiene que hacer algo señores para que estos casos tan lamentable no sigan sucediendo en el país pero qué opina usted sobre esta trágica noticia y de la medida que tienen que tomar las autoridades cualquiera que sea tu opinión no olvide dejarla ahí debajo en la caja de comentario porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores agárrense que ahora es que viene lo fuerte vengan a escuchar cómo los nacionales haitianos consiguen la identidad de los dominicanos te vas a caer para atrás con estas declaraciones que te voy a mostrar a continuación así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles bien oye como tú dices oye como tú dices ella te está haciendo una cosa diferente a lo que tú estás respondiendo porque es lo primero es lo primero es que esos dominicanos que están en juana mente supuestamente que yo creo que así eso dominicano no te ponen un cuchillo para traerte sí pero escúchame de ellos no te ponen un cuchillo no te obligan pero ella te está diciendo que si tú quieres mucho a tu país y que tú crees que tú puedes resolver el que te quedará ya aunque ella no interpretó bien sino lo que tú acabas de decir en república dominicana que íntelo fin de semana yo en tu familia para allá lo único que ellos ellos no ellos no se obliga físicamente pero mentalmente nos obliga yo mentalmente sino la palabra la oferta que yo te dice lo que yo te dice lo que yo te da la oportunidad de que tú vas allá acá porque usted sabe nuestro gobierno allá no hay nada para nosotros lo que hay para estas son para para ellos nada más para los políticos para el pueblo no hay nada para el pueblo ellos te buscan y te seducen mírate mira para que así oye aquí tú vas a estar bien aquí tú vas a conseguir trabajo si tú no trabajas en el campo trabaja en la vaca trabaja en lo que sea aquí tú vas a estar bien ok 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 eso yo lo entiendo ya cállate entonces cuando tú llegas que no es entonces cuando tú llegas que no es lo que ellos te ofrecen tiene la oportunidad de volver y no devolverte y aquí uno se defiende sea como sea porque yo tengo 22 años viviendo aquí primero cuando yo llegué aquí tenía 12 años yo me puse a limpiar zapatos trabaja en casa de familia vendía maní ahora mismo yo trabajo en electricidad promería residencial profesionalmente pero aquí la forma de que uno se puede mover y se puede buscar el mono es más sencillo que allá porque allá no hay como tú buscarlo entonces la oportunidad que yo te da tú tienes que venir cuando tú vengas tú lo hagas y aquí hay luz ya casi mente no hay luz porque el mismo gobierno lo tiene captado no es que no hay planta pero los políticos aceptan que yo lo pleno está bien está bien y buena noche feliz buena noche mira te voy a dar unos cuantos minutos a la red de evidencia que tú tienes y a las personas que quizás se han visto que he estado fuera de las redes sociales mira algo con respeto a lo que no lo dice no nos damos cuenta como fue dice ella que si no lo dice no nos cuenta que tenía mucho tiempo no lo que pase cuando yo esté ausente hay cosas mías que siguen rodando pero con respeto a lo que dice el vecino haitiano mira hay muchas cosas que hoy en día las elecciones en eeuu son las que van a marcar la diferencia que tenemos que tener claro y ser con coherentes que muchas cosas las cuales han pasado ha sido porque hemos tenido por vía de un gobierno demócrata que ha metido una agenda y los gobiernos que hablan aceptados porque no todos los gobiernos mundialmente han aceptado pero luis abinader se abrió en una forma incondicionalmente yo tengo claro en que he sido directamente una persona directamente al gobierno los haitianos del tema haitianos señores ese tema es un tema que tenemos que poner a un lado el que tiene problemas en república dominicana es el gobierno y ojalá y como siempre viven grabando feli cuando yo entro en cualquier live siempre tratan de grabarme yo espero que esto sea algo nacional aquí debemos de echar el tema izquierdo a un lado sabemos que el gobierno fue que incondicionalmente se entregó a la onu entonces vamos a seguir disfrazando que suba el telón y baja el telón y vamos a que siga la obra señores ya es una sola obra la que tiene que haber en república dominicana que es una unión solidaridad aria nacionalista en contra del estado porque el estado que tiene toda la responsabilidad toda la responsabilidad y todo el compromiso haber sido responsable a estar de frente a la nación ahora si yo estoy equivocado que me diga lo contrario cuando usted se va a dirigir a alguien no se diría ni a la onu ni al oye ni al congreso si lo estás mani si lo estás estás muy equivocado bueno si es bien equivocado en la forma que está equivocado porque la oye la lucha se le hace se le hace al gobierno yo recuerdo como oye yo tenía 12 años no 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 cuando el gobierno no 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 mani al gobierno como dominicano se le hacen otras luchas pero esta de los haitianos no es solamente del gobierno es de todos los ciudadanos el responsable es el gobierno no entonces no es una pregunta y quiero que tomara conteste m mira mi pregunta es ángelo vasque un hermano que ha estado muchos años luchando muchos años luchando que él dice que si el gobierno no toma acción la va a tomar el pueblo el pueblo no está preparado para esa oye para esa lucha de enfrentarse a sacar no es parte de perder porque llama terminar por favor nosotros no tenemos el poder nosotros como pueblo no tenemos el poder si no es directamente por vía del estado del poder primordial que es el presidente para hacer una destitución un permiso un permiso mi querida amiga por favor mani oye lo que te voy a decir mira por primera vez por primera vez de tantas veces que yo te he escuchado voy a discernir de ti en este punto aunque en otras ocasiones lo he hecho simplemente para ayudarte en ciertas cosas que tú te opinando pero esta opinión que tú estás dando ahí es una opinión que sin tu querer está lacerando el orgullo del pueblo dominicano porque cuando tú dices que el pueblo dominicano no tiene la capacidad para resolver el problema que se está suscitando en república dominicana sin sin intervención de las autoridades está menospreciando la capacidad del pueblo dominicano y tú que conoces de eso porque conoces de toda la historia de nuestro pueblo yo creo que tú puedes llamar a que el pueblo de la sensatez al pueblo a que sea manso y que esperemos h o r pero no decir que el pueblo no tiene la capacidad para resolver el problema no 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 mira perdón si de algo que estuvo quizás no la tendrá el humano oye no en una forma mal entendida pero nosotros si tenemos unas fuerzas armadas tenemos un ejército tenemos los responsables a echar el pleito al favor de la nación pero nosotros oye el primer el primero es el gobierno que debe de decidir si dice deberíamos de militarizar las calles primordialmente las calles que están haciendo porque afiusa hoy en día es un problema la cual nadie le está poniendo atención a eso por eso es un pueblo italiano que hay ahí armado entonces si nosotros no vamos avanzar hoy avanzar hoy avanzarnos a decir hoy avanzamos a decir coño pero cómo vamos a sacar los haitianos si no es nada mala esa es mi pregunta de qué forma lo vamos a sacar protestando nada más para eso hay que tener preparación hay que tener oye una oye una logística muy grande para todo preparar a un ejército mira la antigua orden es el grupo más grande que ha existido en república dominicana y hay hombres tan nacionalistas y mujeres tan patriotas también que yo puedo decir ese movimiento si tuviese la facilidad para hacer una rebeldía la pueden hacer porque es un movimiento grande ahora yo te digo claramente siempre digo claro nosotros los 30 30 no somos esa cantidad pero tenemos calidad y conocemos lo que se puede mover en una guerra que es diferente cuando yo le hago la pregunta primordial que digo los líderes los líderes los demás líderes están preparado para nosotros echar una decir una la número 15 perdón la número 15 de las guerras pero cuando hay un líder llamando a esa es a esa a ese levantamiento en contra de una invasión tenemos que estar preparado logísticamente creo yo no sé no creo que puedo ser una persona ignorante van a ver muchos muertos dominicanos el pueblo el pueblo no puede sacarnos los haitianos aquí porque el resto 20 no puede no porque sea 80 por ciento del pueblo dominicano el otro 20 está ligado con la sangre de los haitianos mujeres casados con haitianos porque tú no va a tener tu mujer en tu casa aunque sea teniendo hijo con el vecino entra te saca a su hijo no leí a la trompa oa sea como sea entonces en ese sentido en ese sentido tiene que ser el volviendo si el gobierno quiere sacar no de hoy a mañana no puede sacar porque con una ley legal que el presidente da la orden claro realmente pero el pueblo va a ser muy difícil que sea el pueblo porque va a haber casi mente de una guerra porque ya el 20 por ciento de los dominicanos está ligado con nuestra sangre mira tú dijiste la palabra correcta va a ser una guerra entre haití y república dominica espérate espérate mami espérate mami y tú crees que el pueblo le tiene miedo a usted no es el miedo señorita sino sino lo que yo digo es hay muchos dominicanos casados con haitianos y hay muchos haitianos casados con dominicanos tú no vas a tener bueno en su casa bueno 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 mire 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 el haitiano que se liga el dominicano que se liga con un haitiano tiene que decidir qué es lo que va a hacer usted no quiere usted se casó con un haitiano se quiere ir para ti váyase para ti también porque el pueblo que entra a sacar los no lo va a sacar como usted dice porque es que va a entrar a sacar lo va a entrar a la fuerza hoy en memoria como tú dices eso que han sacado de ciertas comunidades lo ha sacado la policía lo ha sacado la guardia en lo único que yo estoy de acuerdo con mani en lo único que estoy de acuerdo con mani porque se perdería mucha vida es en fiusa en fiusa lo único que hay que hacer lo mismo lo mismo que hacen las autoridades cuando se metió a la 42 cuando se ha metido agua ley que los rodea con helicóptero y se mete en guardia por todos lados y actual que está ahí que está armado lo ha sacado a boca abajo está entendiendo entonces ni entonces mientras mientras se resuelve el problema de fiusa que se resuelva todos los todos los laterales con esto no estoy llamando no estoy llamando a rebelión si no estoy llamando que toda esa gente que están haciendo que están haciendo malas acciones en contra del pueblo dominicano y tratando de destruir el entorno que simplemente se actúe por ejemplo que pasó en el pueblo en este pueblo el coño como se llama en la tabla en la tarana que hizo el pueblo el pueblo la tarana en la tarana que hizo el pueblo se revolteó por la muerte de un ciudadano que le dieron ahí que le dieron trabajo a un nacional haitiano de 10 mil pesos que era el trato que había en que habían acordado le habían dado 9 mil y hoy tenía más del 90 por ciento del pago y no había terminado y quería que le pagaran los otros mil y porque no se lo pagaron mató a ese ciudadano de entendiendo el y donde citan personas y lamentablemente hay que apoyar lo que hizo en estos ciudadanos lo que hicieron estos ciudadanos que a lo que el gobierno tiene que tenerle miedo que los pueblos no se rebelen y comiencen a salir todos a sacarlo de un volar siempre lo que lo hace es temporalmente va a suceder en el pueblo que el indata eso por país de día y país de día del mismo pueblo lo vamos a ver el de mirada y como no es así como dice ese moreno mira el dominicano que se mete con una tiana tiene que ser dominicano loco o no tiene valor para conseguirse una mujer real y